El DMV reaccionará energéticamente ante cualquier intento de alterar o falsificar una licencia de conductor. El DMV se rehusará a emitir o volver a emitir una licencia de conductor en caso de que cualquiera de las siguientes circunstancias sea aplicable al solicitante. Si tiene antecedentes de abuso de alcohol o drogas. Si ha usado la licencia ilegalmente. Si ha mentido en la solicitud. Si hace trampa en cualquier examen de la licencia. Si no entiende las leyes ni las señales de tránsito. Si no tiene la habilidad para manejar. Si padece de un problema de salud y a consecuencia no puede manejar prudentemente. Si no ha pagado o no se ha presentado a un citatorio por multa de tránsito. Si no ha cumplido con un asentio o mandato de pago de pensión alimenticia. Si se hace pasar por un solicitante para tratar de obtener una licencia de conducir. Si se rehúsa a dar su huella digital en la solicitud. Si se rehúsa a firmar la certificación de la solicitud con respecto a la entrega de muestras de sangre, orina y prueba de alcohol. Si proporciona un documento falso de fecha de nacimiento, presencia legal o seguro social. El DMV puede suspender o revocar la licencia cuando hay evidencia de que el conductor ha violado cualquier restricción que se le haya asignado. El DMV lleva un control de todos los accidentes o violaciones de tránsito para cada conductor. Y le asigna determinados puntos a cada incidente relacionado con la seguridad. El DMV puede suspender la licencia de un conductor que acumule más de 4 puntos en un año, 6 en 2 años u 8 en 3 años. Los reglamentos son más estrictos para conductores adolescentes. Dos puntos en un año reciben una restricción de 30 días. Tres puntos o más en un año reciben una suspensión de 6 meses. El sistema de tratamiento de conductores negligentes le permite al DMV identificar y lidiar con los conductores imprudentes y mantenerlos fuera de las carreteras si no cambian, quitándoles la licencia. Las infracciones menos graves reciben un punto. Estas incluyen infracciones como manejar con la licencia vencida, manejar de noche solamente con las luces de estacionamiento, cambios de carril imprudentes, no parar en una señal de alto, limpia para brisas inadecuados, desplazarse sin llevar el motor en marcha y no usar los dispositivos de seguridad para niños. Estos puntos permanecen en la licencia por 37 meses. Las infracciones más graves como carreras de velocidad, conducir bajo la influencia del alcohol, conducir en el lado equivocado del camino y evadir al oficial de policía reciben un castigo de dos puntos. Estas infracciones pueden permanecer en el registro del conductor hasta 7 años. Si el DMV determina que un conductor es responsable de un accidente, se le castiga con un punto, excepto si ha sido también condenado por otra ofensa, en cuyo caso el accidente cuenta por dos puntos. Un accidente donde el conductor se da la fuga y hay muertos o heridos, cuenta como dos puntos, lo mismo que si hay daños a la propiedad. Para los adolescentes, un accidente con culpabilidad o una condena de un punto por una infracción en un periodo de 12 meses resultará en una carta de aviso del DMV. La segunda vez que se presente dicho incidente o la combinación de accidente e infracción dentro de un periodo de 12 meses, tendrá como resultado que el adolescente no tendrá permitido conducir durante 30 días, excepto la presencia de uno de sus padres o un adulto más de 5 años con licencia válida. La tercera vez que se presente dicho incidente y se obtengan tres puntos dentro de un periodo de 12 meses, tendrán como resultado la suspensión del privilegio de conducir durante 6 meses y un periodo de prueba de 12 meses. Si la violación de la libertad condicional ocurre dentro de 120 días, si ocurre dentro de 241 a 365 días, la suspensión será por 30 días. Una segunda o tercera violación tendrá como resultado la suspensión por 6 meses. La primera vez que un conductor falle en completar una prueba química, su licencia será suspendida por un año. Si el conductor toma la prueba y ésta muestra un nivel sanguíneo de alcohol de .08% o más, la suspensión será por 4 meses. El tribunal instruirá al DMV que suspenda la licencia de cualquier conductor que sea culpable de manejar bajo la influencia del alcohol o de acumular muchos puntos de conductor negligente. El DMV puede suspender la licencia del conductor por 6 meses, ponerlo en libertad condicional o revocar su privilegio de conducir. Cualquier persona que sea castigada de esta forma tiene derecho a una audiencia, si la misma se solicita dentro de los 10 días de haber recibido la orden. La licencia de una persona condenada por exceso de velocidad o conducción temeraria puede ser suspendida por el juez hasta por 30 y 60 días por la primera y segunda ofensa respectivamente y 6 meses por ofensas subsecuentes. Otros actos que pueden resultar en la suspensión de la licencia por el juez incluye no parar como es requerido en el cruce del ferrocarril, huir temerariamente de un oficial de la ley, Involucrarse en actos lascivos o prostitución a mil pies o menos de una residencia mientras está en un vehículo. Las multas y o encarcelamientos son castigos adicionales que pueden recibir aquellos que son hallados culpables de crímenes graves cometidos al conducir un vehículo. En dichos casos, el DMV suspenderá o revocará la licencia de conducir del infractor. La revocación de la licencia ocurre cuando un conductor viola los términos de su libertad condicional por cuarta vez, cuando un conductor es condenado por conducción temeraria con lesiones o por darse a la fuga, o cuando un conductor no cumple con los requisitos de la suspensión. La revocación es el retiro permanente de la licencia de conductor. Si la persona quiere conducir de nuevo, tiene que reparar cualquier asunto relacionado con la razón de la revocación y luego iniciar todo el proceso de adquirir una nueva licencia, incluyendo tomar un nuevo examen. La respuesta a la pregunta de validación número 50 es B. Ojalá haya disfrutado del curso. Quizás el curso pareció lleno de un montón de reglas y reglamentos, terribles amenazas y escenarios irreales. Admitimos que hay muchas reglas y reglamentos. Sin embargo, la siguiente vez que usted se encuentra maldiciendo las leyes o a la policía quien las impone, considere cómo era conducir antes que hubiera leyes. La Sociedad de Agricultores contra los Automóviles en Pensilvania se enfureció hacia el aumento de fatalidades al final del siglo. Decidieron tomar medidas para mejorar la seguridad al conducir. Los conductores por la noche tenían que parar y encender un cohete a cada milla, esperar 10 minutos para que la carretera estuviera libre y luego continuar mientras usaban su claxon. Si el conductor iba a caballo, tenía que parar y cubrir su vehículo con una cubierta de camuflaje. Si algún caballo aún estaba demasiado espantado para pasar el coche, el conductor estaba obligado a desmantelar el vehículo y esconder las piezas. Los miembros de la sociedad también estaban invitados a perseguir a los automóviles los domingos, gritándoles y amenazándolos en arrestarlos. Afortunadamente, hoy los conductores son más aceptados en las carreteras. Quizás no sea todos los días en que usted se encuentra flotando sin esfuerzo en las autopistas y sin que sus frenos sean afectados por el hielo o la carretera resbalosa. Pero cuando ese día llegue, ojalá y usted se acuerde de lo que leyó aquí y lo aplique. De seguro justificará el haber tomado los 400 minutos requeridos en este curso. El último punto sobre las terribles amenazas es verdad. Hemos intencionalmente intentado demostrarle que hay una conexión entre hábitos malos y choques. Las 40.000 muertes cada año en las carreteras de los Estados Unidos no son una estadística en vano. Son una cruel realidad de alrededor de 40.000 diferentes incidentes cada año. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, especialmente cuando conducimos usando nuestro sentido común, conducir es un modo de llegar de punto A a punto B. Seguramente las vistas y los panoramas todavía están ahí. Y con la comodidad y la facilidad de coches modernos, no hay ninguna razón por la cual viajar no debe ser un placer. Así que esperemos que goce conducir. Hasta cuando la vida se ponga difícil, usted se sienta atraído a echar las reglas al viento. La persona quien impone las reglas es usted. Claro que la policía lo capturará si no sigue las leyes. Pero el propósito es conducir hoy para que usted y otros puedan conducir mañana y no romper las reglas sin ser capturado. Un pollo en cada olla y un coche en cada garage. El lema de Herbert Hoover durante su campaña presidencial en 1928. Tener un coche, una licencia y un estado donde carreteras buenas es la norma, significa mucha libertad. ¡Aprovechala!